Ay amigos, estoy aquí, estoy acompañada, respalada, iluminada, porque hay mucho brío acá. Me refiero a Cielo Serrano, Stalin Zapata, ¿verdad? Bienvenida Gata Show, ¿cómo está mi vida? Contentísimo Gatita, por gracias por la invitación y pues saludar a todo el público que está en sintonía en ese momento del programa. Acompañado pues de tres bellas damas y esa carita me desconocía también. Pero primero vamos por la dama, ¿cuál es tu nombre de mi vida? Hola Gatita, mi nombre es Karola y Sánchez, un gusto, un placer estar aquí acompañándolos. Se habla muy bien, ¿ah? El tuyo corazón. Daniela Centurión. Muy bien, Daniela, ¿el tuyo? Leani La Torre. Ay, qué linda, yo voy a mi tierna. El tuyo corazón. Julio Garavito es presentador del grupo, contento de estar acá y bueno, felicitaciones por tu programa Gatita, contento. Sí, ustedes, como siempre apoyando a los nuevos talentos, además el trabajo de ustedes es muy bueno y va a dar mucho que hablar. Y ya se siente, ¿no? Ya se siente. Y quiero mandar un enorme beso y un apapacho a Pancho Farroñal, ¿no? Del Guaralino. Por favor. Un beso, ya sabes, ¿ah? Chicos, cuéntame, Stanley, ¿cuánto tiempo he formado? Porque ahí nuestro amigo Luchito Valleta me ha dicho que ya tienen como un año y ya están dando la obra, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, tenemos un año o dos meses de formado el grupo. ¿Y para qué? Nos está yendo muy bien por todo el norte. Para mí es una gran alegría y es una gran oportunidad, como tú le dijiste, agradecer al señor Pancho Farroñal por apostar por nosotros, por estar en Zapati Cielo Serrano. Y traernos aquí a la capital y especialmente a tu programa. ¿Ustedes son de acá, de Lima o...? No, todos somos norteños, de Piura. ¡Oh, de Piura! Yo conozco Piura, maravillosa tierra, me encanta su comida. Yo quiero que tú me cantes un fragmento de una canción, ¿puede ser? Acapella. Sí, con gusto para ti, gatita, y para el programa Chico. Para nuestro amigo Javier Ortiz. Ay, para Javier Ortiz con cariño, te voy a cantar una canción titulada Sin él es un exitazo del grupo Cielo Serrano. A ver el corito, ¿ya? No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, yo no sé vivir. Sin él. Lindo, me gustó, me encantó. Mira, hasta el alma te lo ha salido acá un nuevo bienvenido que es Roger Trujillo y Derisa Orellana que está por ahí, no sé qué está haciendo. Está trabajando full, relegando ahí con Jesús Yico porque dice que no le han dejado el cebichito que se prepara. Especialidad de la Barca de Fran, que es el mejor restaurante que está ubicado en Avenida Bolívar, 281 Pueblo Libia. Están todos invitados. Muy bien, chicas, rapidísimo nada más. Cuéntame, sé que ustedes tienen una agenda de presentaciones, ¿verdad? Bueno, el primero vamos a estar en el Guaralino, espero vayan y no falten, va a ser una presentación muy linda. Y Cielo Serrano contigo. Muy bien, ahí está, ahí está su cliché. Algo que quise, usted que es el animador, me permite un minuto más, ve para que ha pasado el corazón. Aparte de la cara que es conocida, yo le he visto ya. Pero yo quiero que tú me digas así, en el tarima, ha de cuenta que estás en el escenario y ya está en... ¿Cómo hablarías, de cuenta que aquí están todos tus fans, cómo lo presentas en el Grupo Averma? Señoras y señores, desde la ciudad del Eterno Calor, nace la máxima expresión de la cumbia sanjuanera, con su máximo intérprete, Stanley Zapata, y los chicos de Cielo, Cielo, Serrano. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está, muy bien. Ahora, cuéntame, háblame de tu trabajo musical. Los temas son de ustedes, pertenece de repente a algún compositor. No, ya que Lucho Sombrano, porque Lucho Sombrano está en todas. O es de mi amiguito Lucho Sombrano. No, tenemos temitas de algunos compositoros muy reconocidos de acá del Perú, como es con Stanley Mollón. Uy, lo máximo, Stanley Mollón. José Celada, también tenemos temas. Y tenemos también temas, claro, tenemos temitas recopilados que le hemos hecho arreglos musicales para que hayan quedado muy bonitos y sé que van a estar del agrado de toda la gente de la capital. ¿Y usted también canta o no? Claro, sí. Entonces, susurrame al oído con una canción. Acapelo. Vamos ahí. Tengo un amor oculto que desespera mi alma. Cuando dejo de verla, por Dios no sé qué hacer. Me sabe dar cariño y con dulzura me habla. Y no es una cualquiera, es una gran mujer para ti, gatita. Uh, gracias. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Hasta dónde se está proyectando Cielo, Serrano? ¿Sabe usted es consciente de que hay ahora conectadas agrupaciones, ¿no? Que están en la coyuntura. Luchar con la radio es un tema serio. Pero imagino, teniendo pues el gran respaldo como es Panchito y un gran equipo, ¿no? Están ustedes a par adelante, pero están conscientes. ¿Qué es lo que, digamos, pueden apostar por ustedes? ¿Qué es lo que marca la diferencia con además de la orquesta? Lo que quiero decir. Bueno, ¿para qué? Esto no es fácil. No es fácil para ningún grupo llegar quizás a la capital, ¿no? Llegar a la capital es muy difícil y mantenerse, por supuesto, es algo también recontra muy difícil. Pero el secreto es siempre mantener el grupo cuando ya está un poco arriba, mantener siempre la humildad. Y, por supuesto, entregarse totalmente como es el talento que tenemos todos nosotros es único. ¿Para qué? La música que estamos haciendo, las tres producciones musicales que hemos hecho por todo el norte, gracias a todos los seguidores que siempre me apoyan, a Estalizapati y Cielo Serrano, para que lo que ofrecemos a todo el público es diversión sanamente. Así que, mi gente linda, todas las producciones musicales que tenemos van a ser de la grado. Yo sé que van a ser de la grado. Para los números de teléfono para contratos, al asterisco 85 2585 o, si no, al numeral 952 954649, Estalizapati y Cielo Serrano contigo. Muy bien, chicos. Bueno, ya dijeron teléfono para contratos, su Facebook también, ¿verdad? Claro, a la página web del grupo como es www.cieloserrano.com o, si no, al Facebook de Estalizapati y Cielo Serrano. ¿Saben, chicos, que ustedes saben que esto también está para señal abierta de Huancayo y para Estados Unidos? ¿De repente alguna presentación que tengan la otra semana que anunciar ustedes de repente? Uy, sí, pero tenemos presentaciones por el norte. Esta semana justamente que viene estamos con toda la gente de la capital, primero y dos. Primero estamos en Los Olivos, en El Guaralino, y al día de hoy estamos con la gente linda de San Juan de Lurigancho. Muy bien, amigos, vamos, ya nos vamos, nos despedimos con ellos. Ya saben, amigos, para la próxima les comento otra vez más chingos, más invitados de lujo, Gata Show. Y bueno, nos despedimos con el tema, ¿cómo se llama el tema, chicas? Amor Oculto. Tengo un amor oculto que desespera mi alma. Cuando dejo de verla, por Dios, no sé qué hacer, me sabe dar cariño y con dulzura me habla. Y no es una cualquiera, es una gran mujer, con su piel me seduce, desnuda me enloquece, mi corazón se alegra y se llena de pasión. Quiero tenerla siempre, cada día que amanece, siempre está aquí en mi pecho, mi desesperación. Música Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada. Más que mi amante es mi amiga, ya siendo el amor, no la cambio por nada. Aunque le digan la otra, nunca podrán desplazarla. Se entrega a mi cuerpo y alma, sin medio y reserva, ya cambio de nada. Música 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 Tal vez yo sea injusto, mi Dios va a castigarme, sin ella encontré el gusto, la dicha y el placer.